Una operación histórica se calificó el rescate en Cumberland, Virginia de 4.000 veagles que serían vendidos para usarse en experimentos. El Departamento de Justicia la ordenó luego de investigar a la compañía Envigo por violar la ley de bienestar animal. Inspecciones oficiales listan entre las violaciones el sacrificio de perros sin anestesia. La organización PETA dice que el video de su propia investigación encubierta, cuya autenticidad no podemos verificar, muestra cachorros muertos, madres que amamantan rogando comer y canes rociados con mangueras de presión. Es frustrante que el gobierno identificó esos problemas durante casi un año y permitió que la compañía siguiera lucrando con tal tipo de conducta. El Departamento de Agricultura, que regula las investigaciones con animales, e Inotiv, dueña de Envigo, rechazaron nuestras solicitudes de entrevista. La compañía tiene ahora prohibido operar en Cumberland y los perros serán puestos en adopción. El grupo estadounidenses por el progreso médico, entre cuyos donantes está Envigo, indica que el uso de perros es necesario para investigar cáncer y problemas cardiovasculares. La mayoría de los animales, incluidos los perros, son sacrificados al final del estudio porque necesitamos los tejidos y sistemas celulares para obtener datos. Pero científicos de la Universidad Johns Hopkins argumentan que el mejor amigo del hombre no tiene por qué morir. Podemos recrear órganos humanos diminutos y combinarlos para formar pequeños organismos. Los modelos en computadora también ayudan a estudiar enfermedades. Aunque prometedores, los métodos alternativos aún están en desarrollo, enfatizan grupos a favor de las investigaciones con animales y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Mientras la ciencia avanza, el caso de Virginia está impulsando esfuerzos en el Congreso para la adopción de leyes más estrictas que prevengan el innecesario sufrimiento de más animales. Con más de 14.000 casos confirmados de viruela del mono en tan solo tres meses, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Estados Unidos se ubica no solo en el primer lugar de la lista de países con mayor cantidad de contagios, sino en la nación con la propagación más rápida de la enfermedad. En su intento por controlar el brote y hacerle frente a las críticas que apuntan a que ha habido una respuesta lenta, la Casa Blanca anunció un plan de distribución de casi dos millones de dosis de esta vacuna, pero también a través de un acuerdo para finalizar la producción local de 2,5 millones de viales. Ahora, esta propuesta viene acompañada de una medida que ha recibido tanto críticas como aplausos. Y es que funcionarios de salud afirman que cada vial podría rendir hasta cinco dosis si el inóculo se administra de forma intradérmica, o sea, que se introduce la aguja y se libera el medicamento a través de las capas de la piel, y no de forma subcutánea, que es justo en el tejido adiposo debajo de la piel como se ha hecho hasta ahora. Hasta el momento, la administración del presidente Joe Biden ha distribuido casi un millón de dosis de la vacuna de la empresa Genius, sobre todo en los estados que tienen mayor cantidad de casos, como son California, Nueva York, Illinois y Florida. Esta vacuna apenas fue autorizada por la FDA para su uso de emergencia la semana pasada, esto para ser administrada en personas de 18 años o mayores que se determinen que tienen alto riesgo. La idea de dividir el contenido de los viales en cinco dosis viene con el fin de estirar el suministro existente, pero esto también requeriría, según las autoridades, de más tiempo para examinar los datos y capacitación de los proveedores para que sepan cómo colocar la inyección de forma correcta. A partir del próximo lunes, 22 de agosto, la Casa Blanca señaló que se va a aumentar la disponibilidad de las vacunas, pruebas y tratamientos para proteger a las comunidades con mayor riesgo. Desde Washington, les informó Nataliza Las Guaytero de La Voz de América para Tele Aruba. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, hizo un llamado a los simpatizantes del partido republicano a detener los ataques contra el FBI. Esto luego del creciente malestar manifestado por algunos líderes republicanos con respecto al allanamiento que tuvo lugar en Mar-a-Lago, la residencia del expresidente Donald Trump. Pence defendió la acción de los agentes federales que realizaron el cateo en la vivienda del exmandatario por orden de un juez federal y bajo la autorización del Departamento de Justicia. En este sentido, manifestó que es posible pedir cuentas al secretario de Justicia Merrick Garland y al FBI sin atacar al personal de base de las fuerzas del orden del FBI y aseguró que el partido republicano es el partido de la ley y el orden y que los ataques al FBI deben cesar. De esta manera, el ex vicepresidente busca desmarcarse del discurso de algunos líderes políticos republicanos y del propio Trump, que en los últimos días han criticado la acción del FBI y han llamado incluso a retirar los fondos de la agencia de investigación. El allanamiento a la vivienda del expresidente Trump se constituye un hecho sin precedentes en Estados Unidos y ocurre en un momento político crucial cuando ambos partidos disputan primarias en varios estados con miras a las elecciones de medio mandato. Desde Washington, informa Belén Mora de la Voz de América, para Teleruba. Cerca de 50 mil millones de dólares se desembolsó el Banco Mundial desde abril de 2020 en América Latina y el Caribe para hacerle frente a los desafíos planteados por la pandemia de COVID-19. Esta cifra representa un mundo histórico y estuvo destinado a paliar los efectos sanitarios, económicos y sociales de la emergencia y la consecuente inflación en seguridad alimentaria como efecto de la guerra en Europa. Del monto total de 49.800 millones otorgados a la región, cerca de 25.000 millones fueron del Banco Mundial, 19.500 millones de la Corporación Financiera Internacional y 5.400 millones de dólares del Organismo Multilateral de Garantías de Inversiones. Si bien el monto sobrepasó las expectativas, el banco considera que también superó los pronósticos, las consecuencias que tuvo la pandemia sobre la economía mundial. Y aún sin recuperarse del COVID-19, llegó la guerra en Ucrania, que abrió una nueva incertidumbre económica en la región. Según un comunicado del Banco Mundial, en el último año el organismo desembolsó más de 20.700 millones de dólares para América Latina y el Caribe para atender múltiples desafíos en la región. Para este año, la Cepal estima un crecimiento de 1,8% en América Latina, algo que frena los deseos de recuperación por el momento. Desde Washington, informa Belén Mora de la Voz de América para Tele Aruba. A eso de las 3 de la madrugada de este viernes, agentes de la Policía Nacional ingresaron por la fuerza a la Curia Arzobispal de Matagalpa, en el norte de Nicaragua, donde se encontraba Monseñor Orlando Álvarez junto a cinco sacerdotes y tres laicos. Álvarez es integrante de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y una de las voces más críticas de la administración de Daniel Ortega. A eso de las 3 de la madrugada de este viernes, agentes de la Policía Nacional de Nicaragua ingresaron por la fuerza a la Curia Arzobispal de Matagalpa, en el norte de Nicaragua, donde se encontraba el obispo Orlando Álvarez, acompañado de cinco sacerdotes y tres laicos. Álvarez, quien es integrante de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, fue arrestado por la fuerza de seguridad junto a sus acompañantes. Este viernes, el obispo tenía 16 días de permanecer rodeado por agentes de seguridad, pues la Policía Nacional le impuso Curia Arzobispal por cárcel, tras iniciar un proceso de investigación contra los exreligiosos por supuestamente organizar grupos violentos con el propósito de desestabilizar al estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales. Hasta el momento, el gobierno nicaragüense no ha informado dónde se encuentra el obispo Rolando Álvarez y quienes lo acompañaban. Miembros de la Conferencia Episcopal Nicaragüense y otros sacerdotes que están en el exilio han condenado el actuar de las autoridades nicaragüenses. En los últimos cuatro años, el presidente Daniel Ortega ha acusado a los obispos de intentar un golpe de estado en contra de su administración. Desde San José, Donal Bernal de La Voz de América para Tele Aruba. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos tendrá que presentar una propuesta de orden juramentada con redacciones línea por línea al juez federal Bruce Reinhardt que durante la sesión en la audiencia en West Palm Beach de este jueves aseguró que la fiscalía no había logrado comprobar a cabalidad que este documento tendría que permanecer del todo sellado. Esto mientras los abogados de los medios de comunicación que vienen presionando para que se haga público, indicaban que tiene información, que son eventos históricos significativos. El juez dijo que él se estaba inclinando a poder revelar algunos de los detalles, pero le dio una semana a la fiscalía para que presente este documento con estas redacciones que podrían evitar que información clasificada, nombres de testigos y otros detalles que pudieran comprometer la investigación se den a conocer. Tendrán la nueva cita este jueves, agosto 25, en la corte de West Palm Beach al mediodía. Mientras tanto, el juez también ha sido claro acerca de la importancia que esto podría tener para el pueblo estadounidense, teniendo en cuenta que esta orden juramentada permitió que se llevara a cabo una orden de búsqueda en la residencia del expresidente de los Estados Unidos. Mientras tanto, durante esta jornada se espera que se den más detalles acerca de los documentos que podrían haber sido removidos de la residencia del expresidente Donald Trump después de que en esta audiencia el Departamento de Justicia hubiera indicado que dentro de los documentos se encontraba material del Departamento de Defensa, altamente clasificado. Informó Silvia Mendoza de La Voz de América desde Miami para Tele Aruba. Varios muertos después con dos aviones chiquitos a dar de otro en Santa Cruz County, en California. Departamento de Aviación ha informado que el avión involucrado en el accidente estaba con un avión Cessna 340 y un Cessna 652. No ha crash en el momento que no estaba viniendo back en el aeropuerto de Watsonville. Además, ha informado que el avión estaba volando de una altura de 60 metros ahora en la de otro. No tiene información de qué colopora causa el accidente. Transporte Nacional de Seguridad y Administración Federal de Aviación está investigando el caso. Para la noticia, me está Fabiola Hernández.